A orilla de Magdalena En una bahía sin fin se encuentra caño clarín rodeado de gente buena Aquí se siembra berenjena, rábano, cilantro y ají y también el cebollí Todo eso se cultiva con agua al caño clarín Todo esto se cultiva con agua al caño clarín Yo soy un horticultor que me vine a presentar aquí este bello lugar que para mí es un honor Felicito al pescador al que elabora la malla y también con su atarraya busca su alimentación Y también con su atarraya busca su alimentación El campesino colombiano es bastante agresivo con el trabajo Porque le digo que para allá, para allá uno campesino es agresivo con el trabajo Eso la siembra y uno no se cansa El agricultor no pasa trabajo porque pasa trabajo el que es flojo, que no trabaja Pero después que haya tierra seca el agricultor no pasa hambre Así sea con 10, 20 camelloncitos ahí para sostenerse la alimentación El que sabe la vida del pobre es el agricultor, el que está en el monte sufriendo todos los problemas que se presenta en la naturaleza Ser campesino pues es vivir uno en el campo y saber pues los trabajos del campo Sufrir no? Y sufrir Sí porque uno se abre más que lo que goza Me encanta Por todo, por el carretero, por todo No, por aquí ninguno sombraba mora sino era amapola Una vez estaba ya para allá la mora, eso la amapola y entonces me la fumigaron Dije no, hice un mudamiento, dije no voy a sembrar en eso No, eso ya no paga Entonces me puse a traer mora de allá del otro lado A medio comer No, se la entrego al profesor Fabio El de allá arriba se la entrego y él me trae las compritas Y yo le mando a apuntar en un libro Para tener la mora cuando la entregamos cuenta Entonces usted sabe si le quedo debiendo o no Y después cuando yo estaba sembrando cacao, como por allá para abajo, para Huachaca Sembraba marihuana y coca Entonces nos dañaron los cultivos fumigándonos con ese glicosfato Y nos fregaron los palos de cacao, todo eso y se llenaron de hormigas, todo se acabó El terreno quedó mejor dicho descontinuado Y nos tocó que andar para una parte y para otra hasta aquí Aquí me posesiones gracias a Dios El aguacate en su época, que era de abundancia solamente 4 aguacatitos ahora O sea todo muy escaso, muy pobre y mucha plata Y todos hemos notado que fue después de la comunicación Ustedes nos dieron de plazo 24 horas para desocupar No recuerdo el día, ese día salimos a las 12 de la noche de allá Hasta Palmol Y sin embargo nos siguieron hasta cierta parte y no nos alcanzaron, nosotros nos volamos Abrir velas como se dice el dicho, ahí mismo oírme Y nos dijeron que si íbamos a decir que éramos desplazados Nos daban balín corrido, entonces nosotros nos quedamos callados Hasta ahora poquito, que después de que los cogieron a ellos Los llevaron para los Estados Unidos, que nosotros nos fuimos a abrir la boca allá A declararnos de que éramos desplazados Trabajé por allá, nos echaron unos bombardeos de Venezuela Que casi no nos estafamos por allá Y entonces ya vine aquí, y entonces ya vine a trabajar por aquí, ya me quedé acá Uno encontraba los paracos en la carretera, que en esa época de pronto Sacaban uno o dos y los mataban, y eso no veían Yo le temía a la gente Los míos paisanos le decían, te van a matar porque tú tienes un grupo armado Y yo que hago, si que yo no los puedo sacar Si, aquí se agarraba la guerrilla, el ejército, aquí hubo un poco de ejército muerto Era pura mina, mina por aquí Y de noche, uno no va ni a casa de noche aquí con la asunto, la tendencia de que se le viene una vez que a uno No tiene uno ni un arma, ni tiene nada para decir, uno se defiende Si a uno no quisiera estar aquí en el morso, yo digo, ¿cómo hace, hija? ¿Cómo hace uno? Porque nosotros andamos, somos campesinos, estamos desarmados Y ustedes andan con su fusil, si no les de una gallina, un marrano de esos Vuelta en el fusil y lo matan a uno, entonces se queda sin vida y sin los animalitos De ahí para acá, pues, la verdad que yo no me salí Yo me quedé acá Yo no fui desplazado, cuando ya voy a decir yo, me desplacé en nada Absolutamente no se metieron acá con nosotros ni nada, sino que mataron los pelados ya Y ahora vivo de mi trabajo, de lo que pueda hacer Acá funcionarios especiales, como decir, alcaldía, gobernación, educación, pues, no, hace rato no le visitan A veces que el gobierno, tanta blazón, que con el campesino que lo van a ayudar Yo me pongo a pensar, esas son las ayudas del campesino Acá van con niños, con animales, con los mismos, con los mismos, con los mismos Sí, hay problemas con ladrón y también con los animales Con los animales sueltos y el gobierno no para, lo llevaron a la inspección Ni se llamaron a los dueños Un hombre con 80 años encima y tiene que aguantar tantas cosas De pronto nuestra equidad De pronto es la misma necesidad de poder sobrevivir Porque soy un hombre de campo Que no se hace otra cosa sino la provisión del campo Yo creo que la tranquilidad Tranquilo, sí No puedo olvidar de eso La tierra es mi vida Y la pesca Yo vivía de eso Gracias a Dios Tranquilo, no como No, no como ahora Ahora tiene más plata pero La tranquilidad es que No tiene Después de mucho tiempo que estaba volviendo otra vez A trabajar acá Ayudaron a acabar muchas cosas Uno pierde algo ahí porque De pronto ya deja de ganarse uno algo de la agricultura Se quedó abandonado Muchos que trabajaban el jornal por ahí en las otras fincas Y entonces no podían ir a trabajar Entonces se dedicaron a tejer mochilas Eso es lo que trabaja mucha gente hoy en día Y ahí me quedan para comprar Contro los 8 mil pesos en palmas Y lo que me quedan los otros 6 Los 6 mil es lo que me quedan Y ahí me quedan para comprar Mi libre de arroz Y se fue la plata ya Eso es todo El problema es que uno va a venderlo y no se vende nada porque Por el traslado que van a hacer ahora Por el traslado que van a hacer ahora Por eso uno ahora no va a vender y no vende Y eso es el trabajo de la agricultura Y eso es el trabajo de la agricultura Bueno, el campo El campo no es que sea tan bueno sino que Que a un pobre pues le toca hacerle frente al campo Lo de la ocre me molesta porque con eso no sirve para nada Así es que ahorita estoy con ganas de pensar Si me hacen otro más bueno Si me detengo Cuando me toque me detengo que largarme para mi puesto Ya las cosas se están acomodando un poquito Lo que se dijo paramilitar y guerrilla ya van quebrando un poco los sectores Imagina uno que acabamos de pasar una guerra Dos humanos y nos mataron dos humanos Ahora pienso que Que es una guerra que le está dando el cultivo Será para que nos acabemos de morir del hambre Esa es la idea que uno piensa en esa situación que vivimos La guerrilla, los paramilitares Cuando no era el ejército también a veces molestaba a uno Y ahora en la cochinilla Y ahora aquí en la cochinilla grande y la pequeña Entonces estamos esclavados Pero bueno, vivimos en la pelea Y peleando, lo que hay es que aguantarle al mundo Porque ah, jeje Yo como digo no, que no porque roban el plata No solo la yuca, roban pero me dejan Entonces yo me tranquilizo Yo por eso no peleo No digo que venga la droga robada Porque también le puedo agarrotar Pero que si te llevaron una vaca para comer ya dos vacas Y ya... Si te llevaron una vaca para comer Si te llevare a comer, se te llevaron una vaca para comer Y ya... Unos vamos a encontrar Sin más, un segundo Gracias por ver el video.